... Estamos con Lidia Fernández, miembro de la plataforma que se está oponiendo a un proyecto de central térmica de gas en Trubia, en el Valle de Trubia, en el Consejo de Oviedo. ¿Qué supondría este proyecto de planta de gas en este lugar? Hola, este proyecto supondría un impacto más a nivel de contaminación de todo tipo en una zona ya suficientemente castigada. Estamos en una zona que está muy cercana a la localidad de Trubia, donde existe una coquería Industrias Doi y una planta de destilado de Arquitran, que es un química en Alou. Y también nos encontramos próximos a pocos kilómetros del parque termoeléctrico de Soto de Rivera, donde ya funciona un ciclo combinado de 400 megavatios, se va a instalar otro y también hay dos centrales de carbón. Entonces consideramos que un impacto más a nivel de calidad de vida de los habitantes de esta zona, de salud y, bueno, de juicio en general al desarrollo económico de la zona, pues sería totalmente inasumible e innecesario. La ubicación que se pretende, que en su momento fue rechazada por el Ayuntamiento de Oviedo, porque esto viene de largo, llevamos como unos tres años batallando, precisamente en una plantación de kibis. O sea, se sustituiría la plantación de kibis por una zona donde estaría industrial, que claramente ahora es terreno rústico no urbanizable de especial protección, bueno, pues sería una zona industrial con una central de ciclo combinado. Que se pasaría de tener kibis, de plantar kibis, a quemar gas y gasóleo para producir electricidad. Recordemos que sí, que aparte de Soto de Rivera, con todas las centrales que están ya funcionando y próximas a construir, estamos también cercanos a la pérdida Mieres, donde hay una central de carbón funcionando y también se quiere poner otra de ciclo combinado. Va a sumar también las centrales de Lada, todo ello en un entorno a unos 15 kilómetros a la redonda, donde más población existe en Asturias. Recordemos que la zona central es la más poblada, la más humanizada de esta región, que está respirando este aire que viene de todos estos centros de producción eléctrica, que recordemos no son para Asturias. Asturias consume muy poca energía de la que produce. Casi toda la energía se explota a otras regiones, a otros incluso países. Siempre se comentan, para este tipo de proyectos es que generarán puestos de trabajo, pero esta planta, y corrígeme si me equivoco, no serán más de 40 puestos de trabajo. Sí, efectivamente, una central de este tipo sería en torno a unos 30 puestos de trabajo directos una vez que se pongan en funcionamiento. Y luego los puestos que se verían afectados serían principalmente a nivel turístico, y existe una vía termal, un baleario y un hotel de 5 estrellas, y se está construyendo otro de 4 estrellas, que en torno a los casi 200 puestos de trabajo directos. Es lo que va a generar, entonces, bueno, a lo que se uniría otros hoteles y casas rurales. Es una zona que tiene un gran valor paisajístico, ambiental, que se quiere relanzar desde el punto de vista del turismo y de las actividades relacionadas con el entorno natural, lo cual es, evidentemente, totalmente incompatible con instalar una industria más contaminante, que haría, pues, como un cerco industrial y altamente perjudicial, no solo a nivel de salud y calidad de vida, sino a nivel de turismo y de posibilidades de realizar otras alternativas que generen empleo, pero más sostenible y más limpio. La última acción que vais a hacer los vecinos es la presentación de alegaciones que termina el plazo del día 15, ¿es así? Sí, sí, es así. Se ha abierto el periodo del pasado 15 de diciembre de información pública para presentar alegaciones ante la delegación de gobierno, aquí en Plaza España, en Oviedo, y se acabaría el plazo, pues sí, aproximadamente el 15 de enero. Nosotros hemos presentado alegaciones, las asociaciones vecinales de la zona, la plataforma de vecinos afectados, personas a título individual, no solo de esta zona, sino también de Oviedo, también varias asociaciones ecologistas, vecinales de otros sitios que nos apoyan, en fin, una serie de asociaciones de personas que entendemos que esto, pues, no nos aporta nada bueno. Gracias, Lidia, y seguiremos atentos a lo que hagáis ahí los vecinos de Trubia, intentando conocer solamente a Asturias y no al resto del planeta, porque el problema de la energía es un problema general. Pues gracias a vosotros por tener esa conciencia ecológica que creo que deberíamos tener todos, porque no hay que olvidar que vivimos en una región que tiene muchísimos problemas a nivel de calidad del aire, reconocidos por organismos oficiales como el Ministerio de Medio Ambiente o de Sanidad, y tenemos que luchar por tener un aire más limpio, porque desde luego afecta muchísimo a nuestra salud, como revelan los índices de cáncer por contaminación ambiental. ¡Gracias!